... Tiene la palabra el Dr. Javier Tuarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Bracus. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, representantes de los distintos medios de comunicación, y también muchas gracias por acudir a este llamado, en lo que será la presentación de uno de nuestros símbolos, de un emblema que nos identifica a todos los veracruzanos, nuestro equipo de fútbol profesional Tiburones Rojos de Veracruz. Estamos reunidos esta tarde para darles a conocer a la mesa directiva del nuevo equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, misma que ha sido presentada ante la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy inicia una nueva etapa, distinta y prometedora para los Tiburones Rojos, en donde el sello será la competitividad y el esfuerzo del equipo para dar buenos resultados a la afición. en donde logremos también la rentabilidad y la sustentabilidad financiera, además de iniciar la búsqueda y formación de talentos locales. 492 años de historia, 492 años de lucha, 492 años de orgullo y trabajo, 492 años de alegría. Veracruz, rumbo a los 500 años, estamos escribiendo una nueva historia de prosperidad. Oye, bebé, vamos a la nevería, el güero, güero, güera, güera, los originales, que no te cabulen, ok. Aquí está la nieve más sabrosa que tú puedes disfrutar, con toda tu familia tú la puedes degustar, tú somos primeritos, nos respaldan años ya, ok. En México, el 75% de la energía eléctrica se genera por la combustión de hidrocarburos que emiten dióxido de carbono a la atmósfera. El ahorro de luz eléctrica, la instalación de focos ahorradores y el uso moderado del automóvil ayudan a disminuir las emisiones de estos gases. El calentamiento global puede detenerse solo si tú decides. Agradezco a todos los ciudadanos que han aceptado participar en este proyecto. En particular, reconozco a Rolando Reyes Curi por haber aceptado la presidencia sin más interés que coadyuvar para lograr tener un equipo de gran rendimiento del cual todos nos sintamos orgullosos. Muchas gracias, Rolando. Gracias también a Carlos Venta, a Gerardo Poe, a Luis Eduardo Torres-Septiembre, a Jaime Escudero y a Roberto Blanco. La tarea no es sencilla, pero hay un enorme ánimo y una mayor disposición para cumplir con las metas que nos hemos fijado. agradezco también a Daniel Guzmán que haya aceptado la invitación para dirigir el equipo. Conocemos y reconocemos su capacidad como técnico y le damos un voto total de confianza para sacar adelante a los Tiburones Rojos de Veracruz. El gobierno del Estado estará atento al desempeño de los Tiburones Rojos y se asegurará que las finanzas sean sanas con un ejercicio transparente. Este verano te vas a enamorar. Conoce el residencial del bosque. Visita nuestras casas muestra. Admira el paisaje y sorpréndete con los increíbles precios. Visita el nuevo residencial del bosque. Oficinas de venta en Francisco Javier Mina 1411C o llámanos al 931-3427. Residencial El Bosque. Vive la diferencia. En México, el 75% de la energía eléctrica se genera por la combustión de hidrocarburos que emiten dióxido de carbono a la atmósfera. El ahorro de luz eléctrica, la instalación de focos ahorradores y el uso moderado del automóvil ayudan a disminuir las emisiones de estos gases. El calentamiento global puede detenerse solo si tú decides. Pero quiero precisar y en esta parte sí quiero ser muy enfático que mi administración se mantendrá al margen de la operación toda vez que se ha conformado una estructura profesional que puede y que debe dar resultados tanto en lo deportivo como en lo administrativo. En mi gobierno tenemos muy clara la importancia del deporte para lograr una sociedad más sana y mejor integrada. Es por ello que hoy asisto con gran entusiasmo a la presentación de esta mesa directiva que reitero significa el inicio de una nueva ruta para los tiburones rojos de Veracruz. El equipo tiene el gran reto de convertirse en ejemplo de esfuerzo de competencia y de resultados para todos los veracruzanos sobre todo para nuestros niños y jóvenes para quienes el deporte debe ser su mejor alternativa para mantenerse alejados de actividades y acciones nocivas. Sé que todos los integrantes de la mesa directiva pondrán todo su empeño para que los tiburones rojos sigan hacia adelante. Tengan la certeza que contarán con el apoyo pleno del gobierno del Estado y el respaldo absoluto de la afición veracruzana que es ejemplo nacional de lealtad deportiva. Enhorabuena, muchas felicidades, les deseamos lo mejor, que sea para bien de Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!